Como verán, acá está todo el procedimiento realizado, el cantado de clorhidrato. Llevan 7 procedimientos en lo que va de estos meses, llevan 308 kilos solamente en el norte, más no que sea decomisado. También el día sábado se llevó adelante el cierre del kiosco número 15 en lo que va del año, el kiosco de venta de drogas de narcomenudeo en el barrio San Isidro. Ahí pueden ver en la pantalla, ya fueron informados, se decomisó una gran cantidad de droga, una gran cantidad de ravioles, una gran cantidad de dinero en efectivo, celulares, además de dos personas detenidas. En el caso del procedimiento de la quiaca, que es el decomiso de la cocaína, se detuvieron tres personas en dicho procedimiento, de vuelta en la puna, en un lugar muy alto. Y por supuesto felicitar a la gente de la regional, de la Brigada Narcotráfico del Norte, de Humahuaca la quiaca, porque una vez más ha hecho una gran tarea, una gran tarea con un séptimo procedimiento y otra vez con una gran cantidad de decomisos de drogas de prioridad de la cocaína. Por obvias razones ellos no se encuentran acá, no pueden mostrar su cara, sus rostros, así que de vuelta y una vez más nuestras felicitaciones a todo el equipo de la policía de la provincia de Jujuy, que junto al GOC también, al Grupo Operativo Conjunto de Nación, que acompaña los procedimientos, llevaron adelante esta gran tarea. Y nos parece que a esta altura ya del año, llevando adelante todos los decomisos que se hicieron, están llevando un verdadero trabajo y están haciendo un trabajo a conciencia de lo que pretende el gobierno de la provincia de Jujuy, en conjunto con el gobierno de la Nación.